Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Brutal noticia para el Barcelona y sobre todo para el Clásico de mañana Atención, noticia de última hora Ansu Fati, Ferran Torres y Pedri reciben el Alta Médica y podrán estar mañana contra el Real Madrid Van a jugar con total seguridad mañana en el partido de semifinales de la Supercopa de España contra el Club Blanco Sin lugar a dudas, es una grandísima noticia Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça, vamos a comer ese Clásico mañana Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!